Y el operador del aeropuerto más grande de París fue condenado por un tribunal francés por homicidio involuntario, esto tras el colapso de un techo de una de sus terminales en 2004. En el accidente murieron cuatro personas. El 23 de mayo de 2004, el techo de la terminal 2 del aeropuerto Charles de Gaulle en París colapsó. La policía estaba acordonando la zona minutos antes del accidente por un hundimiento presentado en la zona, pero no actuaron con suficiente rapidez para evitar la tragedia. Hasta el momento no tenemos explicación. De hecho, esta mañana a las 6.57 una parte del techo de la sala de espera de la terminal 2 colapsó, cayó y desafortunadamente en ese momento un vuelo estaba embarcando. Cuatro personas murieron y otras siete resultaron heridas tras el colapso de seis arcos de hormigón y senderos que se extendían a 30 metros de altura sobre los pasajeros que esperaban para abordar los vuelos en la terminal. Hoy, 15 años después de la tragedia, un tribunal en París halló culpable por homicidio involuntario al operador del aeropuerto y tendrá que pagar una multa de 254 mil dólares, máxima penalidad permitida por la ley. Por su parte, la empresa de construcción del techo y las empresas de ingeniería e inspección deberán pagar cada una una multa de entre 120 mil y 160 mil dólares.